No, dale, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Guillermo, que lo cumpla, 3 deseos Guillermo, feliz cumpleaños primero. Bueno, gracias. No, y no se pueden decir. Bueno, lanús puntero. Sopla la... Sopla primero, su mano. Sopla, sopla, dale. Ahí está, dale, dale. Lanús puntero Guillermo. Si, creo que... Jugamos para esto, para ganar, para estar en la punta hoy y meterle la presión deportivamente hablando a los demás. Sopla por Gustavo, sopla por Gustavo. Sopla, sopla, sopla. Bueno, gracias por la onda Guillermo eh. Dale. Guillermo, se han merecido el resultado por más que por ahí al final ya que ha habido sufrir un poco. Creo que fuimos efectivos, que no lo habíamos sido en los partidos anteriores y que... defensivamente estábamos bien parados, no tuvimos problemas, salvo una pelota parada donde se encontraban descuentos, pero... Fue un partido trabado, parejo, no hubo mucha diferencia, pero encontramos el fútbol un poco en el segundo tiempo y cuando tuvimos la situación de gol, ganamos el marcado. ¿Necesitaban volver a ganar? Sí, y más que nada ganar y quedar punteros, era importante eso. Pasito, pasito, siguen arriba obviamente soñando. Sí, un poquito vamos y queremos poder seguir en esta senda, ganar los próximos dos o tres partidos y después esperar a ver qué pasa. El otro día dijiste ahora que Newell se arregla con Arsenal, ¿tiene que pasar eso? El otro día dije que el tema nuestro era ganar el próximo partido y quedar punteros, con suerte ganamos, quedamos punteros, ahora la presión, te reitero, la tiene Newell, River, que quedaron abajo. ¿Son los mejores por ahora? Lo importante es ser el mejor después de la fecha de 19. ¡Gracias! ¡Gracias!